Recordando lo que dicen las autoridades sanitarias, que estamos en un momento de brote de lo que es esta enfermedad y que se ha adelantado a otras temporadas. De hecho hablábamos en el día de ayer con un reconocido infectólogo, pero hoy tuvimos la posibilidad de hablar con la Secretaría de Salud del municipio que advierte de la situación epidemiológica que atraviesa, no solamente Rosario, sino también la región. Estamos con muchos casos de dengue en este momento en la ciudad. Acá venimos con una cantidad contabilizada de alrededor de 2.000 casos, de acuerdo a la semana de corte epidemiológico, siendo las últimas semanas donde mayor cantidad de casos hay. Entonces, bueno, es oportuno y apropiado recordar algunas medidas de cuidado. En este momento en que hay tanta cantidad de casos, lo más importante es prevenir y cuidarnos desde el domicilio. Comentamos siempre que la Edeja de Gypti, que es el mosquito que transmite la enfermedad, ¿cómo la transmite? Si pica una persona que está enferma y luego pica otra, es donde se transmite la enfermedad. Es un mosquito principalmente domiciliario que se desarrolla en reservorios que yo puedo tener en mi casa o en los alrededores de mi casa. Entonces, en este momento, una de las medidas de cuidado a mi familia, a los que viven conmigo, más importante, es revisar conscientemente cada lugar de mi casa, de mi patio, de mi cercanía y retirar pequeños reservorios. Por más pequeños que sean, que contengan agua, especialmente limpia, y a la sombra son los lugares que elige el mosquito que prefiere para desarrollarse. Luego, en este momento, que hay cantidad de casos, tenemos que estar alerta, por supuesto, ante la presencia de fiebre y dos o más síntomas de los que pueden ser compatibles con la enfermedad, como son dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, algún síntoma gastrointestinal, como pueden ser náuseas o vómitos, principalmente estar alerta porque puede tratarse de la enfermedad. Cada semana se suman unos 300 casos, entonces, seguramente haya menos cantidad de personas con enfermedad activa. En este momento no tenemos reportadas situaciones de gravedad, por lo menos en el sistema de salud municipal, o que cursen internación en lugares de área crítica, pero bueno, los casos van cambiando y vamos evolucionando. ¡Suscríbete al canal!